Esta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, ya estamos listos para conversar con Osvaldo Vera, diputado ante la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Bienvenido al canal como siempre. Gracias, Eduardo. Un saludo a ti y a todos los que nos ven a esta hora del mediodía. Lo laboral siempre está conectado a todo. Vamos a iniciar nuestra conversación por un punto que tiene que ver con la educación superior y es el paro de trabajadores de las universidades. ¿Qué perspectiva aprecia usted ante este sector que ha decidido ir a un paro nacional indefinido y que está reclamando reivindicaciones en plano presupuestario y particularmente salarial? Dicen que están desfasados, que desde hace mucho tiempo no se ajusta el salario. Sí, fíjate, Eduardo. Esto es una materia que yo conozco muy bien porque precisamente yo vengo del movimiento sindical universitario, presidente por mucho tiempo de la Asociación de Trabajadores de la Simón Bolívar, miembro de la Federación Nacional. ¿Cuál es la situación actual? Para nadie es un secreto y es un reconocimiento que el propio gobierno nacional ha dado, en el sentido de que los niveles de salario y de condiciones de trabajo para tanto el sector docente como administrativo y obrero no son los más adecuados. Y se planteó desde hace bastante tiempo la discusión de una normativa laboral, un contrato colectivo, que tradicionalmente en las universidades nunca se había dado, pero incluso con la aplicación de la nueva ley orgánica de trabajo obliga a la discusión en conjunto de los sectores involucrados, trabajadores, obreros y personal docente a la discusión de las normativas laborales, las condiciones. Hay un sector que lamentablemente se ha quedado en el pasado, que sigue reclamando lo que fue en un momento determinado las normas de homologación, que fue una decisión impuesta precisamente por el gobierno de la Cuarta República, que hubo el paro de los profesores en contra de las normas de homologación, pero que en un momento determinado vieron que era, podía ser beneficioso. Sin embargo, nunca hubo un acuerdo que contemplara la conversación de manera directa, profesores, empleados y obreros con el gobierno nacional. El pasado, hace como 15 días, 3 semanas, se instaló ese nivel de conversación. Hubo, y de acuerdo a la ley orgánica de trabajo, ha habido las primeras discusiones donde han habido acuerdos importantes, una mesa que está fluyendo, que no solamente son de sectores, vamos a llamarlo así, afecto al chavismo, o del movimiento sindical chavista, sino también hay otros factores y otros sectores que pueden estar en contra de la política del gobierno, pero que son trabajadores, que tienen representación, y de tal manera que no se justifica esa paralización, entendiendo que son justas muchas de las peticiones que ahí se han señalado. ¿De qué depende la solución? Alguien que nos esté viendo a esta hora, profesor, obrero, trabajador, estudiante, y quiera imaginarse cuándo se retomarán las actividades. ¿Qué le diría, Osvaldo? Fíjate, hoy lunes siguen las discusiones y hoy se presenta la propuesta desde el punto de vista económico, que regularmente tiene una primera fase donde se hace la propuesta de parte del gobierno, del Ministerio de Educación Universitaria, la propuesta, regularmente hay la contrapropuesta que hacen los diferentes sectores y el miércoles, jueves, se deben estar firmando ya los acuerdos desde el punto de vista salarial, que son, insisto, uno de los reclamos fundamentales. ¿Usted acaba de dar un titular a nivel nacional? Es así, es así. ¿Entre miércoles o jueves se debe estar firmando ese acuerdo? Se tiene que estar firmando ese acuerdo, porque ya hay avance. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay un sector, hay un factor agrupado en FAPU, una federación, que tiene alrededor de 10 años sin hacer elecciones. Esto es bueno destacarlo, que están ilegitimados desde hace bastante tiempo, que creemos que está en otra fase, aprovechándose de los justos reclamos que puedan tener los profesores con otro plan, un plan oculto, un plan más de desestabilización, porque no se entiende. Y es bueno destacarlo, no son todas las universidades, ha sido en particular la Universidad Central, que lo acordó la semana pasada, la Universidad de Azulia, la Universidad de Carabobo, pero la inmensa mayoría de las universidades están a nivel de funcionamiento. Lo que pasa es que a veces se considera la Central, la ULA, que por cierto está funcionando, y otras, y las universidades autónomas como la única que existe. De tal manera que hoy mismo sacó el Ministro Calcedilla un comunicado, hoy se hacen las primeras propuestas desde el punto de vista económico, hay un planteamiento desde el punto de vista del trabajo que se deben efectuar, y más tardarse debe estar, insisto, en el transcurso de esta semana, resolviendo el problema salarial, que es uno de los temas fundamentales. Ahora, el nivel de contratación de normativa no abarca nada más eso, abarca otras políticas que han sido planteadas por los diferentes gremios, el problema de vivienda, el problema de salud, el problema de las primas, el problema incluso de la necesidad de avanzar en unos niveles de fortalecimiento y preparación, sobre todo en el sector docente, y es parte del debate, la discusión del contrato colectivo de la normativa laboral que se está dando en el sector salud. Y lo otro, que hay un sector de profesores que se ve como parte de los empleados, de los obreros, que no se consideran trabajadores, y por eso ellos dicen que no deben discutir normativa laboral ni contrataciones colectivas. Bueno, tenemos la oportunidad, son trabajadores, son asalariales, se están debatiendo, se están discutiendo, y seguramente en el transcurso de esta semana, y lo puedo firmar porque uno sabe las propuestas y uno sabe los niveles de conversación, e insisto, yo vengo de ese sector, se deben estar firmando los acuerdos de carácter salarial, que debe dar fin al conflicto por el reclamo salarial. Por supuesto, si la intención es tratar de mantener las universidades paralizadas con otro propósito, seguramente buscarán algún otro elemento. Diputado, pasemos a otra área de gran interés para la gente que nos ve a esta hora. Ley orgánica del trabajo, varias semanas de aplicación, uno lee titulares, el fin de semana decían que la disminución en el horario, bueno, incentivó el alza de la inflación del mes de mayo, que la productividad, uno ha visto varios negocios que cierran uno o dos días adicionales. ¿Qué balance tienen ustedes? Sobre todo atendiendo el tema de la productividad y también de que el empleo depende de que haya empleadores. Sí, fíjate, en primer lugar, hay un año de vigencia ya de la ley, que no ha cerrado ningún negocio, ninguno ha quebrado, como era parte de la campaña que se desarrolló en el momento que estamos debatiendo y discutiendo la ley. Lo que entró ya en vigencia fue la nueva jornada de trabajo, que es bueno explicarlo. 8 horas de trabajo de manera semanal, 40 horas diarias, 40 horas semanal con 2 días libres, ese es el tema así general, hay los que trabajan a medio tiempo, los que trabajan jornada mixta que tiene una variación. Desde el punto de vista de los reclamos, afortunadamente casi todas las empresas se han adaptado a ese horario y no ha tenido una repercusión. Uno de los temas que se había hablado era del comercio, al contrario, muchos de los sectores del comercio dicen que ahorita con un día más libre han asistido más, un ejemplo, en los centros comerciales. Sí ha habido algunos niveles de mala interpretación, a pesar de que está el 0,800 trabajo, están las inspectorías y está la Asamblea Nacional, que tiene que ver en particular con la hora de almuerzo, vamos a llamarlo así, que en muchos casos han querido imponer la hora completa para atrasar los niveles de presencia de los trabajadores, precisamente contemplaría 9 horas en el sitio de trabajo. El reglamento es claro, para aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras que mutuamente acuerden la hora completa de trabajo no se contempla como parte de la jornada laboral, no se contempla. ¿Entra dentro de las 8 horas? No, no entra dentro de las 8 horas quien utilice la hora completa, pero quien acuerde media hora, 45 minutos, un cuarto de hora, depende de la forma, el reglamento es claro, bueno, sigue utilizando la hora al final de su jornada, sale a la misma hora o sale incluso más temprano. No es obligatorio contemplar la hora completa para el almuerzo, que ha sido una de las interpretaciones que se ha dado y donde ha habido algunos niveles de confusión. Para que quede claro, si yo trabajo 8 horas y yo gasto media hora en comer, ¿cómo es el cálculo? Bueno, trabaja 7 horas y media efectiva de trabajo, porque esa media hora sí es contemplada como parte de la jornada, y la otra media hora que se llamaba, lo utilizas tú para salir más temprano. Bueno, entonces son 7 horas y media lo que contemplaría en esos 5 días de trabajo. La otra media hora para comer y a las 8 estoy listo. Sí. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Así es. Trabajaría 7 horas y media, porque esa media hora es contemplada como parte de la jornada de trabajo. El otro elemento que ha sido de interpretación, vamos a llamarlo así, inadecuada, era si tiene que ser sábado y domingo obligatoriamente, ¿no? Incluso el comercio se ha adaptado muy bien, utiliza regularmente sábado y domingo, sobre todo en los centros comerciales, y utiliza el otro día, lunes y martes, que tienen menos nivel de producción. Pero hay empresas que, por lo menos en el caso de la salud, que, bueno, obligatoriamente tienen que trabajar sábado y domingo. Ahora, eso son las llamadas guardias. Esas guardias no están dentro de la jornada laboral. Eso se paga regularmente con una bonificación especial, igual a lo que se paga a las horas extras, pero no entra dentro de la jornada. El quien trabaje sábado y domingo en jornada, en ese tipo de cosas, no es que venga a tener dos días libres, por eso tiene un pago de carácter especial. Son las interpretaciones que se han causado. Pero en general, yo puedo decir que ha disminuido los niveles de reclamo en más de un 70% de lo que se presentaba en inspectoría. Afortunadamente, la inmensa mayoría de las empresas se han adaptado a la jornada de trabajo y seguimos. Se dio mes y medio para la evaluación, para las malas interpretaciones. A eso iba. No hay necesidad de algún tipo de replanteamiento, corrección, sobre la base de las sugerencias que hayan llegado a ustedes a lo largo de estos 45 días o del Ministerio del Trabajo. No, fíjate. Se contempló precisamente... Algo que haya que corregir, por ejemplo. Precisamente se contempló 45 días para evaluar la adaptación de los diferentes sectores a la ley. ¿Dónde? Se hacen las correcciones. Se señala, una vez que hay algunas denuncias, se hacen algunas impresiones, se señala cuáles son las medidas que hay que tomar para precisamente corregir. ¿Qué sabe al respecto? Bueno, ahí la inmensa mayoría, insisto, han sido estos los temas fundamentales que se han presentado. Se le ha hecho la observación a las empresas, a las direcciones de recursos humanos, a las gerencias principales, para que adapten de acuerdo a lo que dice la ley y su reglamento. Eso ha sucedido en empresas públicas, pero también en empresas privadas. O sea, sí hubo algunos niveles de mala interpretación en ese sentido, pero que afortunadamente se ha venido corrigiendo. No creemos que sea necesario ni modificar el reglamento, porque entendemos que está claro, sino que ha sido, insisto, la aplicación a lo mejor estricta de lo que algunos han interpretado que dice la ley y a veces no se ha leído con claridad lo que dice el reglamento. Sin embargo, todavía nos quedan unos días para cualquier observación, para cualquier planteamiento en ese sentido. Bueno, está dispuesto el Ministerio, el 0800 Trabajo y la Asamblea Nacional, la Comisión de Desarrollo Social, sea para cualquier orientación y reclamo que puedan venir de cualquier sector, bien sea de los trabajadores o bien sea de los sectores empresariales. Brevemente, en segundos, 8 de diciembre, elecciones de alcaldes. ¿Cuál es la importancia estratégica de esto como miembro del PSUV? ¿Usted aspira a una alcaldía, por ejemplo, en el municipio Vargas? No, yo no tengo ningún nivel de aspiración, sin embargo, el partido adoptó como mecanismo una decisión de que producto de la unidad, del balance, de la evaluación de los alcaldes que tenemos, se van a tomar las decisiones. Eso fue aprobado en la Asamblea del Partido, fue ratificado por el Polo Patriótico, para nosotros muy importante. El 8 de diciembre tenemos un compromiso, un compromiso más con la democracia, esa participativa, para lograr un triunfo, un triunfo en la Revolución, un triunfo que consideramos vital para el fortalecimiento del proceso revolucionario. Vamos a llevar a los mejores hombres, a las mejores mujeres, pero fundamentalmente alcanzar ese triunfo tan necesario para seguir profundizando la Revolución venezolana. Gracias por esta visita, éxitos. Gracias a ustedes. Diputado ante la Asamblea Nacional, Osvaldo Vera, pertenece al Partido Socialista Unido de Venezuela, y además es presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Desde aquí, nos despedimos.